El 3 de agosto pasado se celebró en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en Dallas la Misa Azul que honra a los miembros del Cuerpo de Bomberos, a los policías y a los integrantes de las brigadas de socorro en los nueve condados de la diócesis de Dallas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Obispo Edward J. Burns bendijo la flota y pidió en la misa a Dios. Para que proteja a estos hombres y mujeres valientes en el cumplimiento de su deber y que los ayude en su llamado a ser servidores del bien. Para las personas que asistieron, la bendición de la flota y la celebración de la Misa Azul fueron una oportunidad para reconocer y agradecer al personal de ayuda y socorro que sirve en nuestra comunidad. Es muy importante para los oficiales que están trabajando todos los días sabiendo que estamos haciendo todo lo que hacemos por nuestra comunidad para Dios. Cuando estamos aquí, cuando están bendecidos por el Obispo, es tan importante para nosotros. Tienen más protección hoy. Ellos lo saben. Y nosotros, cada vez que trabajamos, cada vez que ponemos este informe, sabemos que Dios nos está protegiendo. Pero lo que pasó hoy es importante para nosotros, importante para mí, para mis hombres y mujeres que trabajan todos los días y para sus familias también. Ya serví como 30 años con la policía de Dallas y por muchos años queríamos tener una misa, una misa azul, como se dice. Y cuando vino el Obispo Burns, hizo la misa azul. Y es un día de gracia, pero también es, bueno, para nosotros de católicos, para mí personalmente, es tener este tiempo con los otros oficiales y los bomberos y darle gracia al Señor.